Y con ese ánimo y esa alegría, el Día del Señor, domingo, estamos en una actividad grande para este templo, para ustedes que vienen a ver a su amigo, a nuestro amigo, así me refiero yo también a Jesucristo de la Merced. Presentamos las intenciones de este día. Acción de gracias a San Judas Tarreo de Enno y Cielo Reyes, Mirtala de Andrino, Dora Andrino, Irma Ortiz, Elmero Choa, Piedrina Piedrasanta, Gloria Esperanza, Tampito, Cintia Flores de Beteta, Maritza Sucet de Zaragoza, Leslie Lemus, Julio García, María del Carmen Marroquín, Rita de Pineda, Oscar Martín Rodríguez y familia, Amada Montenegro y familia, Celia Arreaza y familia, Norma Sintiuno y familia, Soquita Andraseiro, por favor. Las familias, Sacón Ante, López Abolla, Flores de Beteta, Rocha Ocaguer, Munchele, Munche Cente, Munche Calé, Búcaro Prado, Ramírez Búcaro, Ramírez Carillo, Mozozo Ramírez, Ramírez Mendoza, Salvatierra Pérez, Verganza Reina. Por el descanso de las almas del purgatorio, Intención de Pirina Piedra Santa y pidiendo bendición para el trabajo de Aide Maldonado. Tengamos presentes a amigos y familiares que descansan ya en la paz de Dios y que gozan viendo el rostro de nuestro Salvador. Ponemos las intenciones personales, los anhelos, los trabajos, tantas cosas que hay en el corazón ocultas y que este día presentamos al Señor Jesús. Alegre sea el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios será esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos ponga con su alegría y con su paz y esté siempre con cada uno de ustedes. Y en la mañana, ya entrando al ambiente de la liturgia, nos reconciliamos con nosotros mismos. Pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Y ponemos en esta mesa de cantar culpas, errores y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he recado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque sobre todo, a San Andrés, siempre vive. A los ángeles, a los amados. Y a ustedes, hermanos, y a los amados, y a los amados, y a los amados, y a los amados, Señor, Señor de piedad, que piedad de nosotros. Señor, Señor de piedad, que piedad de nosotros. Señor, Señor de piedad, que piedad de nosotros.